Si estamos hablando de buena alimentación y de ser cuidadosos y ahorrar, un buen modo es reemplazar las gaseosas por aguas que nosotros podamos hacer. No agua aburrida, agua que yo pelo una naranja, un pomelo, un limón a vivo, lo tiro en la licuadora, unos hielos, el agua y un poco de edulcorante si todos somos mayores de 3 años. Y eso puede ser un excelente acompañamiento de mi almuerzo, de mi cena. Le puedo tirar unas hojas de menta si tengo en la huerta, le puedo tirar unas rodajitas de jengibre o jengibre en polvo y voy a tener una bebida sana y sumamente económica.